muy buen día somos la comarca digital y en esta ocasión llegamos para hacer un pequeño unboxing en este caso del samsung galaxy a 52 como verán he pedido la unidad negra porque personalmente es lo que más me agrada así es que vamos a verlo anteriormente ya había sacado estas pequeñas etiquetas porque había hecho otros vídeos y se me hacía bastante difícil quitarlas pero todavía no la he abierto así es que vamos a comenzar con ustedes vamos a sacar la cajita y como vemos lo primero que se presenta es el celular las 52 lo vamos a poner a un pequeño costado y vamos a ver qué más hay en la caja dentro de la caja tenemos un cable usb tipo c el cual servía para cargar y para transferir datos también tenemos el cargador 15 vatios es una carga medianamente rápida en cuestión de una hora hora y media podrán cargar totalmente el celular también tenemos una cajita aquí adentro que viene con una pequeña agujita para sacar la bandeja de zinc y también saca la cual tiene expansión para un SD de un micro SD de un tera así es que no se olvida será bastante útil para todo eso y también que sorpresa no sabía que venía con case es un case transparente bueno estos que dice a mí me agradan bastante porque dejan ver el color del celular y se ven bastante elegantes lo vamos a poner aquí un costado y viene pues con el manual y la garantía no así es que todo bien como verán es bastante completo sólo no viene con orífonos pero podríamos conseguirnos unos pequeños orífonos porque viene con puerto ya con 3.5 no así es que bueno vamos a quitar este plastiquito para ver qué tal el qué tal el modelo a ver un segundo donde comenzamos aquí quitamos el pequeño plástico para ver qué tal está el modelo como verán es muy bonito personalmente me gusta bastante tiene un negro mate parece plástico pero plástico de buena calidad es un negro mate muy bonito viene como les había mencionado con jack de 3.5 puerto se ve tipo c el botón para prendido y apagado subido y bajado de volumen viene con aquí la pequeña bandeja para para el sim y para la micro sd también viene con el parlante es es doble va a tener sonido doble porque tiene un parlante en la parte superior y tiene un parlante en la parte inferior eso quiere decir que tiene sonido estéreo van a poder escuchar muy bien la música sus vídeos etcétera viene con cuatro cámaras una cámara principal de 64 megapíxeles una cámara gran angular de 12 megapíxeles una cámara macro de 5 para hacer fotos cerca y una cámara de profundidad también de 5 megapíxeles además viene con una cámara frontal de 32 la cual les va a ayudar a sacar muy buenas fotos esta es la versión de 6 con 128 gigas y viene con una batería de 4500 mil amperios que sobraba para el día entero así es que en el transcurso de los demás días vamos a hacer una pequeña review y veremos el funcionamiento completo de este celular el cual es bastante recomendado y es un celular gama medio así es que bueno nos estamos viendo en la review cuídense buen día